Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy para que veáis que no todo es comprar para volver a vender y que lo importante es estar aquí a gusto porque es donde me paso más horas a la semana, mirad he comprado dos butacas de puta madre y esto es lo que veo desde la butaca estas vitrinas son todas nuevas, hay ocho iguales sin puertas que por un lado va cojonudo porque no tienes que ir a abrir y cerrando puertas pero por otro lado es una guarrada porque como la tienda está aquí abierta, veis estas rejas dan a la calle y entra el polvo pues tal cual o sea que si nos fijamos aquí arriba por ejemplo pues es normal que siempre esté lleno de polvo esta es la mesa que tengo ahora aquí fuera que todo esto voy loco por venderlo todo de golpe junto con este expositor para quedarme en lo que os he comentado las ocho vitrinas iguales con el género chino por aquí y por allá arriba estos cuadros más que nada están de decoración vale y este lado aquí un poco para separar y estas son las butacas que he comprado hoy como os digo pues ya que hay que estar aquí todo el día por lo menos estar cómodo veis como ya os comenté prácticamente todo ahora es arte chino este Buda no es el que muchos os habéis pensado vale porque el que compré está aquí es este este es el que salió en otro vídeo que todo el mundo sabe que pague 150 euros y ya cuando la gente me pregunta que vale ya les digo que no se vende porque me trae suerte bueno eso es lo que me creo yo pero bueno que este no está a la venta este siendo muy parecido es muchísimo más bueno porque es más antiguo bueno aquí ahora pondré algo os lo enseño así un poco por encima todo y que como ya sabéis esto va cambiando no a diario no a cada rato porque voy a recolocar por ejemplo esta mañana habían dos piezas que las he vendido entonces ahora tendré que poner más repartirlo de otra manera y ahora mismo estamos pendientes de que nos llegue mucho género por eso se ven pues sitios más vacíos hay mucho género comprado fuera género en subastas internacionales y durante la semana que viene nos tienen que llegar unas unas 25-30 piezas bueno y por aquí ya veis más o menos todo igual cada día 39 lotes de género nuevo bueno y todo es procurando comprar algo pues que te permita ganar un duro durante todo el día vendiendo aquí pero bueno la tónica sigue igual o sea los lotes malos suben poco pero es imposible ganarse la vida y los lotes que suben muchísimo dinero que son pocos pues son en los que hay la posibilidad de ganar un duro pero como somos tantos compradores de lotes que queremos comprarlos pues siempre acaban subiendo un poco más de la cuenta y se complica el tema de ganar por lo menos en el día lo que pasa que luego pues siempre recogemos y te llevas un montón de género para otro día y así pues es la manera de nunca perder bueno que os parece como está puesto ahora todo estas vitrinas guapas a empezar a recolocar cosas que no me gusta como está puesto todo porque hay sitios que se ve todo muy apelotonado para luego haber sitios que no hay prácticamente nada estos estantes lo que pasa de estas vitrinas que todos son iguales veis y hay muchos jarrones que no nos cabían y hemos puesto estas maderas vale porque estos cajones están vacíos para que quepa el mecanismo de las luces y los transformadores y al poner estas maderas que apoyan aquí pues arriba nos caben los que no dan la medida para que entren aquí veis por eso aquí tenemos los más grandes y el conejo este tampoco está a la venta este conejo trae suerte las tres únicas cosas que no hay a la venta son el buda de la suerte el conejo este que también me da no sé no sé por qué no lo quiero vender lo tengo desde hace mucho tiempo es de papel maché y este extraterrestre de aquí no sé si lo habéis visto en algún otro vídeo estas son las únicas tres cosas que no están a la venta bueno que no están a la venta en principio está claro que todo tiene un precio pero no estos llevan mucho tiempo conmigo y aquí se van a quedar el buda el conejo y el extraterrestre bueno voy a tomar café paso por aquí aprovechando que hace este sol tan cojonudo mira estos dos ya los conocéis bueno pues ya hemos saludado al Raduán que ya lo conocéis y a su hermano Sala mira que día más de puta madre hace aquí esto es el Teatro Nacional de Cataluña un día cojonudo eh para no estar aquí no ya la verdad que para no estar aquí porque a mí ya me gusta estar aquí porque total si no estuviera aquí ¿dónde estaría? yo tengo la suerte como ya sabéis de trabajar es lo que me encanta pues ya está pero la verdad que hace un día cojonudo hoy pero guapo guapo todo lo que necesitas es amor y más café ¿eh? ¿qué os parece? y aquí mirad que vistas más guapas la Torre Akbar museo del diseño y ahora otra vez para la tienda que quedan pues tres o cuatro horitas como mínimo huella que mala idea de puta casa esto no puede ser y me lo voy mirando me lo voy mirando y digo va me entretenré ahora voy a recolocar esto voy a poner aquí aquí estos libros los voy a poner aquí aquí tengo que poner algo desde por la mañana ¿os acordáis? ¿no? y sabéis lo que he hecho pues eso nada está más que comprobado cuanto más rato tienes menos se hace ha venido un compañero ahora de aquí del mercado y hemos tenido una conversación que quiero compartir con vosotros a ver qué os parece porque me ha hecho gracia que me ha dicho que que yo estaba muy negativo muy derrotista y no sé por qué lo ha entendido él así porque era todo lo contrario yo lo que le estaba comentando es que hay muchos artículos que no hay un relevo generacional que la gente que lo coleccionaba que lo compraba se está haciendo muy mayor y qué pasa que la gente cuando le ofreces cualquier cosa pues si lleva 80 años coleccionando porcelana pues ya lo tiene es muy difícil encontrar una pieza que le falte entonces cada vez compran menos y debido a la edad pues lógicamente se van muriendo y cada vez pues hay menos gente que compre este tipo de artículos y yo comentándole esto él se lo ha tomado como que yo estaba muy negativo y yo creo que es todo lo contrario o sea lo que hay que tener claro es que que todo tiene su época y que la virtud principal que tenemos que tener los que nos dedicamos a comprar y a vender cosas en general es adaptarse a los cambios y ahora hay cambios hay muchos cambios pero siempre que hay época de cambios es el momento de hacer más dinero pero hay que tener los ojos abiertos porque seguramente lo aparente lo fácil es en lo que no estará al beneficio o sea que quería compartir perdón os lo quería comentar porque me ha hecho gracia que de una cosa que yo estoy súper contento que ya sabéis que mi manera de pensarlo siempre irá más y procurar hacerlo todo lo mejor que se pueda ganar la máxima cantidad de dinero que se pueda y él lo ha interpretado como que yo estaba deprimido hundido y que no veía solución o sea que cuando hagáis un cambio habrá mucha gente que os dirá hostia perdón habrá mucha gente que cada vez que cambiéis lo interpretarán como una duda dirán este tío no sabe lo que quiere y no es así porque vosotros tenéis súper claro lo que queréis lo que no tenéis tan claro es cómo conseguirlo entonces yo ahora me estoy adaptando a lo que yo creo que será con lo que me voy a ganar mejor la vida y la gente está diciéndome que soy negativo que no puedo estar con esta actitud siempre no sé si me explico pero me ha hecho gracia la paradoja esta de que ellos yo que lo veo clarísimo que me va a ir muy bien que estoy súper contento de la manera que lo estoy haciendo y explicado a otra persona ha interpretado precisamente todo lo contrario que no se vende nada que hay un tipo de artículos que van a dejar de tener ningún interés porque no hay gente que los compre yo lo creo que es así o sea nos tenemos que ir adaptando a marchas forzadas y cada vez más porque sí que es verdad que todo esto parece que tenga una línea hacia abajo de progresión porque es lo que os digo que no hay gente que empiece a coleccionar nada a la gente joven solo le interesa tener el último modelo de iPhone la tecnología y para de contar y en su casa se ponen un póster de Bruce Lee y les da igual porque ni para decorar ni para invertir ni para ahorrar tienen el más mínimo interés entonces a nosotros esto que nos obliga a adaptarnos y en mi caso que es lo que veo que va a más el arte chino y hasta ahí acabar de venderme los cuadros que si os fijáis por aquí arriba aún tengo un montón y a la que haya ventilado todos los cuadros centrarme en esto que dentro de un año veo que va mal que no va tan bien como yo espero pues igual aquí venderé sartenes zapatos partidas compraré que cierra una tienda de ropa pues venderé ropa la cuestión es que uno esté contento con lo que hace y pues lógicamente poder pagar las facturas pero bueno no me ha hecho gracia esto de yo explicarle mi versión a un señor y él en vez de entender que los cambios son para ir a muchísimo mejor él ha interpretado que los cambios eran porque la cosa se estaba acabando dejadme abajo en comentarios a ver lo que os parece a vosotros bueno amigos y para que veáis que soy un tío de palabra pasadas una hora y media más o menos no he movido ni un puñetero jarrón ni he hecho absolutamente nada ¿sabéis por qué? ¿no? la culpa la culpa es de estos sofás que he comprado estos sillones que son cómodos ¡buah! pero cómodos cómodos pero de verdad y aparte son de estos que si miras el respaldo para atrás se te levantan las piernas pero como los tengo apoyados aquí en la pared pues no mejor mejor porque ya bastante que parece que te has caído del piso de arriba cuando te sientas yo creo que son demasiado cómodos ¿ves? y desde aquí desde donde estoy sentado tengo aquí la trinchera esta y veo pasar a la gente por aquí quedo como un poco recogido ¿sabes? en cualquier momento me van a encontrar dormido aquí ¿sabes? 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 bueno, vamos a tomar otro café ya veis que ahora no hay mucho, mucho ambiente cosa está calmadita bueno, hoy también hay huelga de metros y hay menos trenes servicios mínimos y ahora empiezan a haber manifestaciones por el tema del día de la mujer de la igualdad por eso que hoy también es un día anormalmente tranquilo pero es debido pero es debido a esto ¿veis? muy, muy, muy tranquilo está el tema hoy claro, la mayoría que tienen un tipo de producto que necesita de mucha afluencia de gente porque son cosas de pequeño importe pues hoy lo van a tener joído en cambio yo tengo la pequeña ventaja de que como tengo productos más caros de más calidad pues solo que entrego una persona que le interese algo aunque sea una sola pieza pues ya coges algo de dinero ¿no? que esta es la una de las grandes dudas ¿no? que tienes al empezar este negocio si es mejor mucha cantidad de poco valor o poca cantidad de mucho porque al final en uno de los dos casos dependes mucho de la cantidad de gente que venga bueno mucho no dependes todo de que venga mucha cantidad de gente para ir comprando cosas de un euro dos euros un euro dos euros ¿veis por ejemplo? esta parada lo están vendiendo todo a dos euros claro si hubiera 500 personas comprando pues harían mucho dinero pero de dos en dos con la cantidad de gente que hay ahora pues les va a costar un montón de hacer pasta bueno es una opción y la otra opción pues es en la tienda como yo tener cosas de 300, 500 200 y a la que venga una persona que se interese por algo pues sabes que vas a coger un poco de dinero de golpe pero claro pero cuesta un montón de que aparezca esta persona mira el lote más guapo que había hoy en el mercado un lote todo de menudal todo cosas más aprovechables todo muy vendible porque todo te lo puedes llevar a la tienda he aprovechado para hacer un encargo que le he acogido unas deportivas a mi mujer le llevan pequeñas y he aprovechado para cambiarlas para ver que os parecen son guapas no he cogido medio número más que me ha dicho que le apretaban un poco son muy guapas a ver si estas le van bien a ver que no os penséis tampoco que me estoy aquí las 12 horas tocándome las pelotas aprovecho para estudiar inglés aprender algunas palabras en chino los números sobre todo pero cuando me aburro un montón pues cojo este libro que como veis está en inglés y es ameno y me divierto y así cuando encuentro alguna palabra que no sé cómo interpretarla que no sé lo que significa pues lo busco en el traductor del móvil y así me distraigo pues lo que decía que son muchas horas y hay que irse distrayendo bueno y aparte de distraerse coño aprovechar el tiempo ya que estás aquí pero bueno la verdad que de las 10-12 horas que me estoy aquí o más la mayoría la mayor parte siempre hay gente o comprando bueno comprando preguntando o compañeros que pasan por aquí y se quedan un rato a hablar y más ahora con estas butacas o sea que la cuestión es ya que hay que estar pues por lo menos las horas muertas aprovecharlas con algo bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy me voy a mirar ya que la cosa está muy floja y nada espero que os haya gustado el vídeo si un poco pues como me gustaría hacerlo así ir grabando lo que voy haciendo lo que va pasando durante el día y mirando de ir cogiendo el ritmo para por lo menos poder subir uno a la semana o sea que hasta aquí el vídeo un fuerte abrazo como os digo siempre y nos vemos en el próximo vídeo programa hasta la próxima